La historia que no conté la gaceta es que yo llevé los últimos 6 cupones, los iba poniendo semanalmente, pero los últimos 6 cupones los llevé junto a la receta del señor Nieto, la gaceta, y ya estaban cargando las bolsas en el baúl del auto. Y entonces el señor que trajo me las desató a la bolsa y puso los 6 últimos cupones. No sé si eran esos o si eran los anteriores, pero el auto ya es mí. Gracias a Dios y a la gaceta. Y agradecimiento que me ha dado este regalo a Dios. ¿Vos sabés manejar? Sí, sí. ¿Tenés otro auto? No, no, no. ¿No? O sea, andaba a pata. Sí, sí. ¿En Omnium? En Omnium. Está bueno, está bueno. Entonces, ¿nunca tuviste auto? Tuve un vehículo hasta el año 2000, un camionete, que la tuve que vender. Quedé sin trabajo. Así que... ¿Y de ahí siempre en Omnium? Y sí, venir a la capital, a San Miguel, es el colectivo. O a veces en el auto de mi tía también, que me lo facilitaba. Bueno, pero ahora... Hoy ya no voy a molestar a nadie. Tenemos que ir a visitar familias en Salta también. Bien. Y después vamos a ir visitándonos a uno por uno. Tenemos familias en Buenos Aires, Buenos Aires, en Río Grande. Vamos a hacerlo algunos kilómetros. ¿Río Grande en Ushuaia? En Ushuaia, sí. ¿A ti se va a ir? Hermoso. Sí, algún día vamos a llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!